¡Suscríbete al canal! Vengo a contarles lo que me tocó vivir En una noche de parra en la casa del Benbón Iba caminando solo por la calle San Martín Cuando sentí que a mi lado caminaba un mujerón Era una mujer tan linda como nunca imaginé Movía muy bien sus caderas, le saltaban al caminar Impresionado quedé que la botella empiné De un trago la fui bebiendo y ahí mismo me la acabé El mujerón me salió a mí a la vuelta de la esquina Esa mujer me salió a mí, tráigame la medicina El mujerón me salió a mí, para cambiarme la vida No lo soñé, me ocurrió a mí, esto no es una mentira Ese mujerón va a acabar conmigo Ese mujerón va a ser mi castigo Ese mujerón va a acabar conmigo Ese mujerón va a ser mi castigo Y lo gozan mis amigos Carlos Álvarez Pastrana Raúl Ponce Rangel Tony Sotelo Y Albeiro Palmada ¡Comuníquenlo! Y en Barranquilla Para mis amigos del alma Mi gente de la cantata Y mi sobrino en Santa Marta Emiliano Ramos La Llavería de mi hijo Y Rael Antonio De pronto yo reaccioné Ahí de pronto yo reaccioné Y le pregunté su nombre Me dijo yo soy Tatiana Mientras que yo la seguía Y ahí mismo le pregunté Si había salido del monte Sonriendo me contestó Vengo de la tumba fría Paralizado que ves Que sentí que me moría Al saber que estaba muerta Esa mujer tan divina Quiero de nuevo volver A la casa del Benbún Y emborracharme otra vez Pa' ver a ese mujerón El mujerón me salió a mí A la vuelta de la esquina Esa mujer me salió a mí Tráigame la medicina El mujerón me salió a mí Para cambiarme la vida No lo soñé, me ocurrió a mí Esto no es una mentira Ese mujerón Va a acabar conmigo Ese mujerón Va a ser mi castigo Ese mujerón Va a acabar conmigo Ese mujerón Va a ser mi castigo Y si voy pa'l patio Ahí está el mujerón Si me meto al cuarto Ahí está el mujerón Y si voy pa'l baño Compa Ahí está el mujerón Si salgo del cuarto Ahí está el mujerón Y me salió tocando Bombardino El mujerón Ahí está el mujerón En Barranquilla Ahí está el mujerón En Santa Marta Ahí está el mujerón En Cisalejo Ahí está el mujerón En Montería Ahí está el mujerón Ya está en San Marcos Ahí está el mujerón Viene por mí Ahí está el mujerón También por ti Ahí está el mujerón El mujerón Ahí está el mujerón El mujerón Gracias.